Es que hace 20 muertes, freaky he empezado a grabar, a ver si... A lo ansias Voy a converirme Tengo que ir más rápido que la polla, más conmigo, la verdad Oye, mi equipo tiene mucha menos gente No, ahora tenéis todas Eh Ya tenéis todas Esta partida no me la sé todavía, así que iré corriendo de forma aleatoria No, si esta partida, la primera hice de las mierdas, no como ahora, que he hecho 3.000 quietos No se que iría Ramón2512 Tengo que ir al bollo Tengo que quedar primero, yo no lo he conseguido, me cago en su puta madre Que es lo que más me jode ¿Dónde se está metiendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Estoy confuso Venga, una rara quemada desde el orto, o sea, desde el puto culo Pff, eh, estoy perdido También estoy confuso Estoy confuso Ah, 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 maldito forcini dandir, está muy arriba Un ataque descaro Arriba Y muy humo No lo sé exactamente dónde estabas Pero te he visto y estabas en mucho humo ¿Ahora estás grabando o no? Si, si, estoy grabando Ah, y me ha rajado seré hijo de puta Cago en Dios Uh, creo que me han visto Si, ahora no hay duda Estúpido aliado, sorprendele Pues nada ¿Por qué no se muere la gente que le dispara muchísimas balas? Criticar aquí las islas, no me toques locos Creo que la verdad es que, creo que los estadounidenses tenían ventaja Porque ahí, cuando me he hinchado a matar No, bueno, no te creas A la hora de ganar A la hora de matar tenéis ventaja Pero a la hora de ganar tenemos nosotros Pues ahí hemos visto estas zonas que los campers Seguro, los estadounidenses, los estadounidenses creo que tienen ventaja Y yo soy ruso ahora mismo ¿Eres ruso? Si, soy ruso No, si, yo soy ruso, si Es verdad Aquí como no me sale ya ni donde salen las posiciones Piztaman, que cabrón Maldito Piztaman ¿Dónde estás, Piztaman? Estúpida Farolas, no es la bandera Ah, Piztaman se me ha escapado y yo quería Piztaman Venga, 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 cuatro campers, o sea, cuatro ¿Qué tenéis ahí, Archipa? ¡Eh! ¡No se muere, venga ya! ¡Joder! Estúpido lag o algo, macho No estoy haciendo nada de nada Porque no mato a nadie Porque el lag le salva a la vida No, te da pato Macho, madre mía Te estás haciendo una puta mierda No, tú tampoco te veo No, pero si te digo Voy a matar a la gente Y el lag le salva a la vida, macho Pero descarado Y es que, macho No he jugado todavía nunca como... Oh, mira, ese estaba ya hiper muerto Venga, macho, venga ya, hombre, tú Ni siquiera un tío que me sale así Esta partida es una basura Joder, es que me salen dos de la mierda y ya no puedo Venga, Mr. Pizza Pizza más mala de tal cabrón Pero por lo menos he matado a uno ¡Eh! respawn kill, sabes Así, fresco Macho, es que ir por... O sea, ir por delante es una locura Así de grado te lo digo Los han quitado C, venga Ya lo creo Yo he contribuido a ello Pero si me diga que no existen camperos Pero no lo había capturado Por eso me he matado a uno de los que están campeando ¡Eh! Puto forcimitandir Y me ha matado Deathmahn ¡Que cabrón! Si te he visto que me habías visto ¡Maldita Deathmahnziger! Buah, C y D están demasiado juntos ¡Aaah! respawns Puto forcimitandir ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo les va, macho? Os he aparecido delante de cuatro tíos así Buenas Creo que vengo a nada Si, a morir Joder, es que menudo respawn, macho Nadie se heal a DC Nadie se heal a DC Vaya Eso es bueno ¡Eh! Puto forcimitandir Alguien te ha salvado, cabrón Que... au, au No, pero si... a ti no Está disparando a las patas Y... Headshot Que cabrón Estoy muy confuso, tío No sé quién es el enemigo Y quién es el liao Jajaja Si, es esta portilla Es un poco mezcla si... ¡Eh! No eres medicastros Necesito salud Salud, salud, medicastros Si, mira, me están dando salud Puta madre Ah, porque estaba hecho polvo ¡Medicastro que te da salud! Toma, no sé a quién me he cargado Que me lo he visto tan directo Y Headshot yo Toma ya Que cabrón Ah, tuve ahí a por lo menos mi tercita aposta Estoy más descarao No como yo Llevo estos hitos debil ¡Joder! Ya se lo sabían Que ni siquiera me llega a hacer ninguna muerte Ahí son asistencias Venga, vamos, y me he matado a otro Joder Pero vamos, Ende Estáis súper atrapados, macho, eh O sea, no salís ¿En D? Sí En D es que no está a punto de respawn Por eso digo, creo que estáis atrapaicos Ah, estúpido freaky Estúpido freaky, estás a punto de morir ¿No? ¿Te deja media vida? A lo mejor es No, 50 Pues os digo, media vida Bueno, media vida sí ¡Hala! Quil asís Venga Headshot, bye bye Venga Headshot, bye bye